donde ver el partido de olancho versus olimpias por segundo torneo consecutivo olimpia eliminó a las semifinales del maratón valiéndose del primer lugar obtiendo en vueltas regulares de clasura 1-23 la serie entre ambos clubes grandes del fútbol hondureño no quedó de ver los blancos pegaron y los verdes volvieron a poner a temblar el equipo capitalino que sufrió para avanzar a la gran final en un marco sencillamente espectacular en comayagua olimpia demostró porque es uno de los equipos con la mejor afición de honduras la fiesta era total en el carlos miranda jerry weston lo confirmó en un minuto y es que de transcurso de forma excepcional el arco de cesar samudio carlos pineda gritó la varita del balón realizando una asistencia memorable que llegó a los pies delantero que está alusionado con romper el récord de wilmer velasque como el goleador histórico de la liga nacional en los minutos posterior el maratón empezó a tocar la puerta de manjibar domín domín tuvo la gran oportunidad de igualar lo perfecho del arquero merengue o salvo el primer del monstruo verde los potros en su primer año en primera división llega a la final con la ilusión de alcanzar su primer título como campeón de la liga nacional como lo hizo honduras del progreso en la progreso 15-2016 cuando ya que entonces los pobres seños vencieron a motagua en la fiesta grande el equipo dirigido por humberto rivera llegó a esta distancia el torneo a finalizar en el segundo lugar de la tabla de posiciones de las vueltas regulares con 32 puntos en las semifinales barrio con real españa con todo global de 4 a 0 donde ver el partido por dios lo pueden ver por tele y centro canal 5 y tvc deporte esto ha sido vídeo de hoy espero que les guste suscribanse a ti en la campanita den like y hasta la próxima